Música, sonido, el mismo rap de siempre Cada segundo de 31 a 31 de diciembre Ni anónima cumbre, nada envidio que me deslumbre Donde pobres, tratan a más pobres como servidumbres Más que los sentimientos, lo que duele la costumbre No toman sopa cuando hicientas queriendo comer legumbres No hay lobo ni loba que sople este acero y lo tumbe Que no te incumba a ti, a quien en su vida no te incumbe Nada es más innegable, como la muerte o el talento No se parla si al rapear no respalda su parlamento Que se esparza la cepas, no quien por el departamento No he grabado mi primer CD, pero mueble el apartamento No he grabado mi primer CD, pero mueble el apartamento Que se esparza la cepas, no quien por el departamento Como el que conduce bien y se choca en el aparcamiento Yo vi el diluvio desde la ventana del embarcamiento Tristeza no discrimina, si eres cantante o modelo Hay quien se siente fea por más que se planche el pelo No escuchas rap, conócelo Conócelo Más allá del cielo, soñando tocar nubes así no quieras soltarme el suelo Yo parcho con quien sea bro, vaya tus líos Porque justo desde allá viendo, te burlas de los míos La boca llena de moral, siempre la del más vacío Más que el éxito, respeto, más que fama, tu muerte ansío Malacidos ya los veo llegando ancianos Criticando la hierba, escuchando rap de marihuanos Al hermano que falló, conmigo el perdón no cabe Hijo de puta Por eso el gusano que me ronque ya sabe Seguro nada esconde, al que todo le tiene llave Y a toda vecinda del chavo le llega su desenchave No sabe que está ganao, el que no ha perdido todo Tampoco está afanao, quien ya se acostumbra al lodo De escribir no estoy cansado y de estarlo nunca habrá un modo Ahora vengo es preparado, pa'l que jodió vea como jodo El Omicron, en tu cancha de fútbol Omicron Rappero en el teléfono, lo mismo en el micrófono Toma mi rap como un pan, un flan de honey Para mi artista es el que con arte se gana el money Rappero porque sin grabar el tiempo no perdía No raper del que hace bulla y se escribe un álbum por día Más que abrir mi boca, cerrársela a quien no creyó De envidiar algo en el rap, tiene que ser mejor que yo Pero no te hablo de visitas, menos de reproducciones Que a más de un toyaco de estos les escriben las canciones Tatuajes y perforaciones, más que modas Maquillaje, camuflaje, falso impacto de sus dones Vigilados por satélites drones Antenas 4G y políticos ladrones Muchos hijos y ahora se creen padrones No es el precio de la prenda, sino como te la pones Vigilados por satélites drones Antenas 4G y políticos ladrones Muchos hijos y ahora se creen padrones No es el precio de la prenda, sino como te la pones Vigilados por satélites drones Rosa Smokin Antenas 4G y políticos ladrones Apocalipto Colombia Tacom presenta Vigilados por satélites Album Clean Moricha la clica ¡Suscríbete! 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 Gracias.